Este sábado se realizó la 31ª Jornada Integral Humanitaria en la ciudad de Barcelona, en el estado de Anzuategui. El gobernador de la entidad, Tarewil Ansap, informó que este despliegue cívico-militar contó con la presencia de 85 instituciones del estado para garantizar a la población medicamentos, alimentos, identificación, asesoría jurídica y electrodomésticos. Desde el Saime hasta el Ciara, asesoría jurídica, está Saludan, como la Dirección de la Salud de la Gobernación, entregando 25.000 medicamentos gratuitos, Pedeval, Mercal, Mi Casa Bien Equipada. Estamos beneficiando a 25.000 personas. SAB destacó que en la actividad 300 funcionarios militares velaron por la seguridad en la zona y casi 900 voluntarios participaron en la atención de los anzuateguenses.